Estamos en la institución Jensen, estamos capacitándonos aquí, pues esto para nosotros es un beneficio, que nosotros en la edad que tenemos, pues esto es un provecho bueno que nos han colaborado, de Pasto Digital nos ha colaborado y estamos muy agradecidos nosotros todos. Yo hablo por mí y por mis compañeros. Yo soy el gestor encargado de las capacitaciones en el Centro de Integración Popular en la sede Jensen. En el momento estamos desarrollando el tema de ofimática básica, más o menos con 23 participantes. La comunidad que manejo, la mayoría son adulto mayor y la demás comunidad son madres de familia de los estudiantes de aquí de la escuela. Nosotros estamos capacitando, nos estamos educando, nos estamos aprendiendo. Nosotros jamás, de mi parte jamás he cogido un computador, pero ahora ya sé el manejo del computador, ya sé, ya me puedo dirigir a las cosas que he aprendido. Tenemos un buen profesor, gracias a él que es paciente con nosotros para enseñarnos. En esta capacitación lo que vamos a abarcar es Word, es el editor de texto, dentro de esto vamos a trabajar lo que es redacción de texto, creación de tablas, que vamos a prácticamente hacer, a crear listas, vamos a aprender cómo nosotros podemos darle una fuente de letra, un tipo de letra, un tamaño de letra, nuestro texto, cómo podemos organizarlo, alinearlo a la izquierda, centrarlo a la derecha, todo lo que abarca el Word. Hemos aprendido, por ejemplo, a manejar Word, estamos aprendiendo a poner el nombre, a poner los apellidos, a capacitarnos para los celulares y todo, pues hemos aprendido mucho ya. Me siento afortunado y se los he dicho a ellos por el grupo que tengo, porque sí en verdad miro el interés que ellos le ponen. ¿Por qué me doy cuenta? Porque ellos, cuando yo les explico algo, se interesan por no quedarse con las dudas. Siempre que ellos tienen dudas me las preguntan y yo se las resuelvo. Y así yo me puedo dar cuenta que ellos se interesan por lo que yo les estoy enseñando. Sí, me parece muy importante porque me pueden servir en muchas cosas para toda la vida. No es para, por hoy no, es para toda la vida, para un trabajo, para seguir estudiando más, conocer más, se conocen personas, amigos. Y me parece un programa muy bueno, Haz Tu Video Digital, porque nos da la oportunidad de hacer este curso y capacitarnos y agradecido por esta oportunidad. Yo ya puedo manejar un celular, porque yo no lo podía manejar, por motivo que el celular así sea el mejor celular, solo lo tenía para las llamadas, para contestar y para llamar, no más. Pero ahorita ya con esto estoy aprendiendo y ya lo puedo manejar. Y los invito a las personas que esto, el estudio, no importa la edad, puede capacitarse, me importa la edad y de que haya la oportunidad, capacitarse más, cada día más. Yo le hablo de corazón a todas las personas que tal vez están como nosotros, que no hemos sabido nada y ahorita está que hay este programa para que aprovechen, para que se capaciten y aprovechen. Que las personas que estén interesadas en las capacitaciones, los invito a visitar nuestra página, Haz Tu Video Digital, para que se enteren más acerca del proyecto y de las ventajas que tiene este proyecto que nosotros estamos realizando.